Que no me siento responsable de haber cometido ningún delito, que además no cabe recurso, porque teóricamente hay un recurso ante el Constitucional que ya desanticipo, que es el camino que no va a ninguna parte. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Acaban de escuchar las primeras declaraciones de Javier León de la Riva después de conocer la resolución de la sentencia que ratifica su condena por un delito de desobediencia. Como se pueden imaginar, las reacciones a este fallo no se han hecho esperar. El Partido Popular ha pedido respeto y además muestra su apoyo a de la Riva. El alcalde de Valladolid ha desligado la sentencia de interpretaciones políticas. Incidir en que la condena a Javier en ningún caso está dentro de los supuestos de corrupción. Nada tiene que ver con un caso de corrupción. El Ayuntamiento de Valladolid seguirá hacia adelante trabajando en una nueva etapa que ya abrieron los ciudadanos y que no cerraron los tribunales de justicia. Baja el número de parados en nuestra provincia. En los últimos tres meses, mil personas abandonaron las listas de desempleo, según los últimos datos de la encuesta de población activa. Estas buenas cifras se deben sobre todo a los contratos generados en el sector servicios. Les contaremos también cómo emplear la mediación para solucionar conflictos cotidianos. Sobre ello se habla estos días en un congreso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Eso sí, los psicólogos ya avisan. La mediación no debe emplearse en casos de violencia de género. Enseguida se lo contamos.